Nos encontramos con Diego Calderón, delantero de la Virgen Diego. Fueron dominantes del partido, pero la pelota no entró. Sí, desafortunadamente no entró lo más importante que era el gol. Intentamos por todas las partes, por arriba, por abajo. Y pues es muy difícil hacer un gol a un equipo que viene a encerrarse desde el minuto uno hasta el minuto noventa. Nunca hay que ver una llegada. Nosotros subimos casi diez, no pudo entrar. Hay que seguir trabajando en la semana para que los goles lleguen. ¿Le faltó contundencia o crees que también contribuyó que solamente el árbitro sacó una tarjeta amarilla en todo el partido? Bueno, también el árbitro creo que no quería perjudicar al partido porque si fuera así unos dos de ellos tuvieron que ir expulsados porque todo el partido se la dedicaron a pegar y a ser ratoneros y todo eso. Pero bueno, ya independiente de lo que sea el partido determinado, hay que levantar la cabeza y pensar en Mérida. ¿La afición se fue un poquito molesta con el resultado? Bueno, pues eso es el fútbol, así es la afición. Para tenerlos contentos tenemos que ganar, la verdad. Pero bueno, nos sapeamos lo importante de minuto uno al minuto noventa. Lo que más queríamos otro era hacer un gol para dedicarse a la afición, para subir en la tabla de esta copa. Pero bueno, no se dio, no hay de otra que levantar la cabeza. Personalmente, ¿y Edo Calderón cómo se siente? Bueno, después de la lesión ya recuperándome al 100 para ahora que venga a la liga, el tomarlo más personal porque vengo con toda la ilusión de hacer lo que ya había hecho o mejorar. ¿Cómo se quiere hacer el árbitro? Bueno, pues seguir trabajando, es la honra y la gloria a Dios. ¡Gracias!